El Centro de Mayores Un momento Eh, muchacho Llevamos diez minutos esperando la carta ¿Qué tengo que hacer para que te des más presa? ¿Construir una valla? Oye, es una carta, no un diploma de instituto Habrá una por alguna parte Dios ¿Así me estabas diciendo algo? Lineth quería conocerte para poder preguntarte muchas cosas Ah, pues adelante Tengo que matar el rato esperando a que ese Pancho Villa me traiga la carta Muy bien